Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí otro día más. Y sí, por fin ya he colgado un vídeo. Perdonad la espera, pero es que he estado afónica más de una semana. De hecho, todavía tengo la voz tomada, no estoy recuperada al 100%, pero no podía ya esperarme más, porque bueno, iban a hacer ya dos semanas que no subía vídeos y no era plan. Entonces, deciros que, como veis, la calidad del vídeo es algo peor que lo que he estado subiendo hasta ahora, pero deciros que el día ha salido lluvioso y no podía grabar con luz natural, así que me ha tocado utilizar la webcam del ordenador con los focos detrás, porque si no es que no se vería, vamos, ni de coña. Entonces, bueno, para grabar este tutorial ha sido, me ha costado la vida, porque primero he empezado grabando con la cámara de vídeo, pero se me veía la cara azul, después se me veía la cara naranja. O sea, entonces digo, mira, es que no voy a dejar que pase un día más sin grabar otro vídeo. Entonces, pues bueno, digo, bueno, al final digo, la señora María me ha recomendado que me pusiera la webcam del ordenador y grabara con los focos y aquí estoy. Entonces era la única solución que veía por el momento. Entonces, bueno, si la cara se me ve a veces de un color rosa y el cuerpo amarillo y las manos rosas, porque las tengo escocidas y tal, por el frío que hace, no lo tengáis en cuenta porque ya os digo, es una calidad un poco inferior a lo que estáis acostumbrados normalmente. Pero bueno, espero que me entendáis. ¿Qué más? Bueno, nada, que es un maquillaje inspirado en Vicky Martín Berrocal. A mí me encanta esa mujer como se maquilla, me parece además preciosa, tiene unos rasgos increíbles. Y digo, bueno, aparte me la habéis pedido alguna de vosotras y aquí está el maquillaje. Como veis, los ojos están muy marcados en tonos marrones y negros y en los labios pues yo me he puesto este tono así rosita nude. Y luego pues contorno con polvos bronceadores y en las manzanitas un colorete en color rosita y así. Entonces, bueno, pues nada, os dejo con el tutorial que espero que os guste a pesar del contratiempo que he tenido con las luces y demás. Que casi me he tirado de los pelos, que tengo el cuarto, esto parece una pocilga. Horrible. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que lo hemos conseguido, eso espero. Así que nada, os dejo viendo el vídeo y que lo disfrutéis. Bueno chicas, vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase para sombras. Y voy a utilizar esta de Urban Decay. Y lo que vamos a hacer es ponerlo así y difuminarlo con la yema del dedo. Es importante que lo extendamos bien. Tened en cuenta que vamos a utilizar unas sombras oscuras y sobre todo mucha cantidad y entonces queremos que nos dure más tiempo. Sobre todo que no nos salgan pliegues con el paso de las horas y demás, ¿vale? Entonces, por eso vamos a poner la prebase. Bien, pues una vez que hayamos aplicado la prebase, lo que voy a hacer es poner un Paint Pot. Este es en el tono Constructivist, que es el que utiliza además Vicky Martín Berrocal, dicho por ella. Es un tono marrón precioso y lo voy a aplicar con un pincel de pelo sintético. Este es de Sigma, pero tiene la antigua numeración, que es la 194. Pero bueno, no os preocupéis porque en la cajita de información justo debajo os voy a poner el link de la nueva numeración y demás para que lo sepáis. Entonces, lo que vamos a hacer es coger un poquito y vamos a aplicarlo por todo el párpado móvil. Con esto conseguiremos intensificar la sombra que vayamos a poner encima, que nos dure mucho más tiempo y bueno, que quede más bonito todo. Un Paint Pot, para las que no lo sepáis, es una sombra en crema. Esto en realidad se puede utilizar solo y ya está. En el momento que se seca se queda fijo y dura mucho tiempo, la verdad. Es un Paint Pot súper bonito. Además me costó conseguir, bueno me costó, en realidad no es que me costara, pero el tema es que solo quedaba uno en el stand de mi ciudad. Así que tuve muchísima suerte. Ahora lo que voy a hacer es coger un pincel de difuminar, este es el 217 de MAC. Y lo que voy a hacer es ir difuminando este corte, esta línea que se ha quedado al haber puesto el Paint Pot. Vamos a difuminarla ligeramente. Espérate que ahora me veo azul. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger la sombra 498 de Martora, que es un marrón mate rojizo, y que creo que es una sombra muy adecuada para poner, utilizar en este look. Entonces lo que voy a hacer es que con una brocha de pelo natural y planita, esta es la 239 de MAC, lo que voy a hacer es ir poniendo a toquecitos por todo el párpado móvil, sobre todo insistiendo en la zona de arras de las pestañas, para que dejemos mayor cantidad de sombra en esa parte. Queremos que quede un maquillaje muy intenso, ya que ella siempre lleva unos ojos en tonos marrones muy fuertes y negros, y es lo que queremos conseguir. Muy bien, una vez la hayamos aplicado, ahora lo que vamos a hacer es que con el mismo pincel que he utilizado antes de difuminar, vamos a ir suavizando esta línea. Bueno, pues ya vamos teniendo la sombra marrón, y como veis lo he sacado un poquito para afuera para rasgar el ojo. Como veis yo solo estoy difuminando lo que es el contorno, es decir, la línea de aquí externa. Externa que me acabo de inventar, bueno, esta línea que veis aquí. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger la sombra 619, también de Mártora, que es un marrón oscuro, este ni tiende a rojizo ni nada, es un marrón oscuro tal cual, muy bonito también. Lo que voy a hacer es coger un pincel en punta y vamos a trazar una V para darle profundidad al ojo. ¿Veis? Muy bien, ¿veis cómo va quedando? Ahora vamos a coger otra vez el 217 de MAC y vamos a difuminar un poquito la zona de la V o de la cuenca del ojo. Muy bien, pues ahora para continuar voy a coger la sombra 602 de Mártora, que es la que utilizo para iluminar, la zona de abajo de la ceja, y lo voy a hacer con este pincel de Mártora de la línea Silver Line, pero ahora mismo no sé qué número es, qué referencia, os lo voy a poner todo en la cajita de información, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ir poniendo la sombra por toda la zona de abajo de la ceja. Voy a coger este lápiz para ojos de Mártora, es el número 1, el negro, y lo que voy a hacer es trazar una línea a ras de las pestañas superiores. Como veis es un eyeliner super cremoso y que pinta super bien. Va genial. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es coger un pincel en punta, yo voy a coger el 219 de Sigma, y lo que voy a hacer es difuminar esa línea que hemos trazado con el eyeliner. ¿Veis? Como queda la mirada mucho más enmarcada y mucho más bonita. Bien, ahora vamos a pasar a aplicar el corrector, yo voy a utilizar este de MAC, en el tono NW20, es bastante natural y muy hidratante. Ahora mismo tampoco quiero recargar mucho la zona de la ojera, porque realmente tampoco me veo con necesidad. Vamos a poner un poquito, y con un pincel de pelo largo y natural, en este caso yo estoy utilizando el 224 de Sigma. Bien, ahora vamos a continuar con la parte de debajo del ojo, y lo que voy a hacer es coger un delineador, este es el número 2 de Mártora, es un marrón oscuro, mate, súper bonito, y lo que voy a hacer es trazar una línea a través de las pestañas inferiores. Vamos a coger esta sombra marrón rojiza, que es la que he usado en el parpado móvil, es la 498 de Mártora, y con el pincel 239 de MAC, solo en la zona de la punta, bueno, de la punta, de lo que es el final de los pelitos, vamos a coger un poquito de sombra y vamos a ponerlo a toquecitos encima del eyeliner. Una vez lo tenemos, voy a coger un lápiz para ojos, el color negro de Mártora, el que he utilizado antes, y voy a delinear en la línea del agua. Ahora lo que vamos a hacer es rizar las pestañas, yo voy a utilizar este. Vamos a mantener bastante tiempo para que nos queden las pestañas mucho más rizadas. Ella le da mucha importancia y centra su atención también en las pestañas, pone bastante máscara y en ocasiones, o no sé las veces que se las pondrá, la verdad, utiliza pestañas postizas. Entonces yo en este caso voy a utilizar esta máscara de pestañas de MAC y vamos a insistir haciendo hincapié tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Bueno, pues ya tenemos lo que son los ojos. Como veis, espero que os esté gustando y ahora vamos a continuar con la cara. Yo voy a utilizar esta brochita de Mártora que va genial, de verdad, es de la línea Silver Line y voy a utilizar este polvo bronceador de Stila que lo podéis encontrar en www.strauwerynet.com en el shade 1. Bien, entonces voy a coger un poquito y vamos a marcar justo debajo de la zona del pómulo. ¿Veis la diferencia de un lado a otro? Bien, ahora en las mejillas lo que voy a utilizar es este colorete de Siseido que es el tono a ver si lo veis RD 401 es un tono que es muy favorecedor con la mofetita 188 de Sigma Bien, ahora voy a utilizar el iluminador Albatros de Nars con la brochita con la que he aplicado los polos bronceadores. Lo que vamos a hacer es aplicarlo justo encima del pómulo. Yo voy a aplicar el labial hue de MAC que es un rosita new y a continuación voy a aplicar el gloss underage de MAC. Lo que voy a hacer es aplicar poquita cantidad porque si no se va a quedar muy pastoso se van a quedar los labios muy pastosos y vale ahora para grabar queda muy bien pero luego si se supone que lo vamos a utilizar para ir por la calle pues al poco tiempo se va a quedar se nos van a hacer se nos van a hacer surcos aquí en las comisuras y es mejor poner poquita cantidad para las que conocéis los glosses de MAC ya sabéis a qué me refiero y es que son muy densos y bueno ya tendríamos el maquillaje inspirado en Vicky Martín Berrocal y nada espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao